Bueno, con los deportes rápidamente, ayer en el baloncesto, el equipo de los Leones sepultó los vaticinios, barrió al equipo de los metros en tres partidos y verdaderamente anularon esa gran ofensiva que llevó a los metros a dominar la serie regular con 11 y 3. Y esto es parte del pasado, todo el crédito, Eulibáez, Rudy Martínez y Luis Santos, tres de los protagonistas, hablan de la victoria por barrida es la novena barrida que se registra en el baloncesto de la Liga Nacional y de la Lidova. Guerrero, uno de los hombres clave, conjuntamente con Steve Burke, norteamericano que encestó 25. Ellos van a esperar ahora por el ganador de la serie Titanes Cañeros, que dominan los Titanes 2-1. Escuchemos lo que dicen Eulibáez, Rudy Martínez y Luis Santos, tres de los pilares del conjunto de los Leones. El impresionante, viniendo desde la banca, aportando grandes minutos y también buenos puntos. Háblanos acerca de cuál ha sido el trabajo para poder lograr esta situación. Bueno, yo lo que me concentro es en los detalles que me tocan, los detalles del equipo, intento sacar ventaja de lo que nosotros hacemos. Es para estar contento con lo que hemos hecho en la serie. ¿Preveías un 3-0 contra metros de Santiago? No, no de esa manera. Yo lo que preveía era lo que siempre le digo a los muchachos. Y posesión por posesión, minuto a minuto. O sea, hacer las cosas con los pequeños detalles y que gane el mejor, como siempre digo. Y en esta ocasión nos salió a nosotros del lado caro. Durante cada partido veíamos que en los medios tiempos y también en los tiempos pedidos, hablabas muchísimo con Luis Santos y con Juan Guerrero. ¿Qué era lo que le decías a él? Bueno, la mayoría de las veces que hablo con ellos son muchas cosas, pequeñas cosas tácticas defensivamente principalmente, y una cosita en ataque para que juguemos un poquito más fluido, sin equivocarnos tanto. Y es lo que vamos a seguir trabajando, porque el juego es eso. No tenemos momentos donde lo hacemos bien y otros momentos que no lo hacemos tan bien. Luis Santos finalmente ya logra la clasificación en la serie final. ¿Como equipo veían un 3-0? Siendo realistas, o sea, sabíamos que iba a ser una serie difícil. O sea, los metros vienen siendo el mejor equipo del torneo. Pero gracias a nuestro enfoque y nuestro trabajo en equipo, pudimos salir adelante. O sea, en verdad para nosotros fue como una sorpresa, sí, como ganarle como le ganamos. Pero nunca perdimos el enfoque en la cabeza. ¿Cuál fue la clave específicamente para poder lograr estas tres victorias de manera consecutiva en esta semifinal? Defender y jugarle físico. O sea, los metros es un equipo bien talentoso, es un equipo que es difícil claramente, pero con la defensa que le pusimos y con el enfoque que tuvimos en la cancha, pudimos sacarle. Bien, él dice lo de la realidad, el juego físico se impuso golpeando fuerte, como debe ser. El equipo de los metros en esto se tornó vulnerable. No físicamente había una desigualdad. Todo el crédito lograron su propósito. Y van a esperar ahora por el ganador de titanes y cañeros. En el tenis de mesa, República Dominicana, qué clase de juego lo que hemos estado protagonizando. Seis jugadores están ligados a las finales. Y este es un gran logro a nivel panamericano. Codiándonos con Estados Unidos, con Canadá, con Brasil, entre otros. Por igual, la Liga Dominicana de Béisbol, algunos estelares que tienen dificultades, se han estado amenazando con jugar. Se habla de Ramón Laureano, se habla de Noma Almazara, Mondesí. Los Tigres del Liceo están insistiendo a ver si lo logran. Y da la impresión de que podríamos tener un buen torneo de béisbol invernal este año. Tan competitivo como el año pasado. El fútbol continúa mañana. Jarabacoa, Moca y Vega Real, Pantoja. Y finalmente, ayer Montesí de 4-2, Tatis de 3-2, Honrón 39. Se mantiene líder en la Liga Nacional. Y Salvador Pérez empató con Vladimir con 45. Ahora, qué clase de año de Salvador Pérez. Señores, feliz fin de semana. Esto es la mejor forma de decir buen provecho.